Pao, 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 pao 1, 2, 3, 4, 5 Es yo la cámara Che, que estoy aquí Ahí está el T A mí me enfocas bien, hijo de FU Joder, puta Que a todo esto Mientras esto quiere cargar De paso lo explico He subido unos cuantos niveles Porque he estado intentando Farmear Que sigo sin encontrarle un sustituto A esa palabra Para hablar bien en español Pero bueno, básicamente entendería A lo que me refiero He estado matando un montón de enemigos Pillando un poquito de experiencia Pillando algún que otro legendario A ver lo que me caía Me he con la consola Porque esto es la versión de PC Con la consola No sé cómo quitarme carisma Pero me lo quitaría encantado Me quitaría un par de puntos de carisma Me lo pondría en otra cosa Me he quitado lo que tenía de aquí De líder local Y las chapas Los 3 o 4 puntos Me lo he puesto aquí En buscador Para pillar más munición Poder utilizar las armas Sin tanto miedo De Uy, no tengo bala Y Masacre Que es básicamente Un poquito más de daño Ya que está subiendo la dificultad un poquito Estamos avanzando en el juego Hay más niveles Y sobre todo Que lo he notado ahora En un campamento Que he despejado De supermutantes Ha costado Mucho Para jugar el tipo de jugador Que El tipo de personaje Que estoy jugando Y está claro que Lo he ido haciendo Sobre el vuelo Aunque lo he planeado un poquito No ha sido perfecto Y sigue sin ser perfecto Lo siguiente que me quiero subir Son los blindajes y tal Pero básicamente Eso es todo También os voy a enseñar Una cosita Que me cayó Ayer Un legendario Camaleónico Braco izquierdo De armadura de combate No sé qué A los amigos les cuesta más Detectarte Mientras avanzas con sigilo En posición estática ¿Tú quieres ver el camaleónico Antes de que venga la intro? Mira el camaleónico Chulo Yo estoy así Y se me agacho Pum Ya no me ves No es que seas inmune Invisible Si alguien te ha detectado ya Pero ayuda mucho Y con eso ya viene la intro ahora Vamos a irnos A Entregar Estaba despejando Lugares y mierda He hecho un poquito de descubrimiento Lo que hay que hacer Venía al cuartel general Del ferrocarril Darle el chip Del Synth O Cazasynth Que lo analicen A ver si podemos encontrar La manera De colarnos en el instituto Que solamente se puede entrar Por teletransporte Es la organización Es el hombre del saco Lo que está detrás de todo Son los supuestamente malos Del juego ¿Otra carta? Toma el chapuza Me anda buscando ¿Qué quiere? Toma el chapuza ¿Envenenarme otra vez? ¿Pincharme más mierda? Ajá Coñón Dame los detalles Muy interesante Dame los detalles Así que mi sensor Al que llamo Mila Tiene que estar alto Muy alto Desme ha obligado A ponerle cámaras Y otras mierdas De vigilancia rudimentarias Para observar El Freedom Trail Deshazte de todo eso Si es necesario Como si ya sabes quién No pudiera burlar Una cámara convencional ¿Eh? ¿Cómo que cámaras? Cámaras Yo creía que las tenían puestas Al cacharro Que estaba hablando tú ¿Cómo que tengo que burlar cámaras? ¿Necesitamos cámaras Para el Freedom Trail? Yo mismo diseñé Los marcadores Del Freedom Trail Y la frase en clave Así que si alguien Viene a buscarnos ¡Bum! Avistado a un kilómetro Claro Las cámaras Podrían aportar Cierta seguridad Pero descubrir La verdad Sobre el auténtico Plan del instituto Es mucho más importante Tengo localizado El punto perfecto Instala a Mila Y que fluyan esos datos Ah, guay Que no es que tengo que burlar yo nada Mira a Mila Qué graciosa Esto me recuerda A las bolillas Que iban por ahí Flotando con la radio En los follow anteriores Y tiene que ser Claramente Una pequeña referencia Está muy graciosa El cacharrito Veleta Campamento Kendall Prepara a Mila Tiene esto a la pinta De misión secundaria Hermano Pero eres todo melchapuza Así que lo mismo Me das algo bueno Porque este mente Un rifle Que yo ya tengo El francotirador Me subí también Lo de Eso fue porque Subí de nivel Me puse El rango 3 De trucar las armas Y ya le pude poner Silenciador a este No le he cambiado La mirilla La telescópica No le he puesto culata Ni nada de nada Pero bueno Está guay Podemos llevar este Que es un poquito más de daño Y el tema Es darte a ti El componente synth Parece una historia De cómic Por lo visto Tuvo lugar Una pelea tremenda En Green Tech Genetics Yo no hice nada Fui yo En verdad Sí, eso fui yo Acabé con un cazasynths Eso es lo que dice El informe Cuesta creerlo Por mí perfecto Que haya un cazasynths Menos en el mundo Pero el sentido común Y yo que estamos hablando Pichis En verdad Me quería matar Él a mí Pero no sé si Te puedo responder Con algo Que significa eso Básicamente Pero código del instituto Lo matamos por el código Necesitaba un chip De cazasynths Necesito su código Tienes uno de sus chips Intacto ¡Claro! Para eso lo maté Vámonos Yo te sigo Y además ha soltado Cigarritos Así que encantado Es una operación muy delicada Pueden salir mal Un millón de cosas La más leve Sería perder los datos Afortunadamente Tenemos al hombre adecuado ¿Quién es este? ¿Qué tal? ¿Eres de uno de esos refugios? Demasiados dientes Para ser un carron Yo te sigo ¿A este? ¿Deacon? Tom el chapuza ¿Necesitas algo? Tom Tenemos un chip De cazasynths ¿Qué? ¿En serio? Ya era hora Con esto te ha tocado el gordo Entrega el chip Veamos que contiene Aquí lo tienes Aquí tienes De acuerdo Tom Adelante Vale Pequeño chip De cazasynths A ver como le va contigo Al analizador De circuitos ¿Qué estás haciendo? Ahí lo va a romper ¿Qué estás haciendo? Estamos dentro Tenemos acceso al chip Un toque a los conectores analógicos Se está moviendo Me da a mí que voy a tener que llenar todo esto Añadido más decimales al último cifrado Esto va a ser Vamos chaval Muéstrame ese patrón ¿Dónde está? Espera Usan la misma función logarítmica Que el generador de claves Uff Hemos tenido suerte Ya te tengo Mierdecilla del instituto Te tengo ¿Seguro? No te creo Está guay Pensaba que iba a haber que llenar esto Con otros 5 o 4 más cazasynths Y entonces ya desbloquea La siguiente misión Me entran ganas de ayudarle Y también me entran ganas De pasar a Deacon Porque ya he estado un buen rato con Nick Me gustaría probar otras cositas Y Deacon en plan Agente secreto Me mola ahí con él Podemos hacer eso Ayudar un poquito al instituto Al instituto No A El ferrocarril Y Y después ya le entregamos eso A Virgil Más que nada porque no tengo ganas de volver Más resplandeciente todavía Hey No tengo prisa Uh Historia asombrosamente Alunizante Alunizante Eso era 5% más de daño con el Krio Leitor Que sé que sigue estando en el refugio 111 Y no tengo ganas de ir a por él ¿Por qué no voy a utilizarlo? Eres friend of Grognak Vente conmigo ya Vente ya conmigo Debo admitir que las cosas han estado bastante tranquilas en ti Eh Vente Pues vamos Estoy más que preparado Listo Deacon ¿Os traéis algún asunto oficial entre manos? Nick No tengo ni idea de lo que estás hablando Te hace los sillas Pues Nick Lo vamos a enviar a Santuari Porque todos los demás puestos no los tengo No los he tocado Los he desbloqueado He estado subiendo un poquito de experiencia Ya digo Pero vámonos con Nick Con Eh Y ahora A Dame el Radex Ahora a instalar a Mila Jovovich Aquí al laico En Tyconderoga y todo el rollo De paso nos podemos asomar a Tyconderoga A ver que lo que hay Está guay eso Me gusta Mira Nick Oh que triste En la lluvia el pobre andando Nosotros dos juntos desde la distancia Hostia Nick Espérate Que tú tienes rifle y de todo Gimnasio de goceo Hoy vamos a dar vuertecita Por lo menos un rato voy a estar dando vueltas Haciendo secundarias Hay gente aquí Dicom ¿Tú cómo funcionas pichi? Con la 10mm ¿Qué llevas por ahí? ¿Qué coño llevas tú? Mira al alien de juguete levantándolo Mira al tío Qué máquina Te vamos a quitar de ahí Que ya he hecho bastante ejercicio Porque por aquí también estaba la casa de Cabot Y eso era De Bunker Hill Pillé también unas cuantas misiones Que no Las pillé porque me acerqué a cierto sitio Y dije Uh no No quiero No quiero tocar nada en estas misiones Entrega especial Habla con Edward Deegan En la casa de Cabot Pero este tío era sombrío No sé yo si quiero No Vamos a ir a por la veleta Y aquí no va a haber nadie ¿Que no? No Que va Están tirando mierda muy cerquita Mío ¿Esos son robots? ¡Hostia! ¡Robot centinela! Escúchame Yo voy a seguir a lo mío Vamos a ver la pelea un poco Se los está reventando a todos Chaval Propiedad privada No traspasar ¡Wow! ¡Wow! Y que no venga por mí ahora ¿Y cómo está echando humo, Chaval? Eso está muy cabreado Asha, no dispare Eso parece un tren chuchu ¡Hostia! Está encendido Escúchame Mira Nick El pobre de Nick Que no lo hemos vuelto a encontrar Yo me voy a cargar Ese robot La verdad es que Le podemos destrozar Los brazos O directamente A Yo creo que los brazos ¿No? Brazos y cuerpos Lo mismo Pues para eso brazos Recemos hermanos Se está dando la vuelta Está cabreado El humo que es bueno o malo Y mira Nick Ayudando también Qué máquina A la cabeza No le estamos quitando nada No le vamos a quitar nada ¿Ves lo que te digo? No, es que Yo pensando Ya está Ahora voy a estar rotísimo Me puedo hacer medio invisible Esto es lo que yo necesitaba Una mierda Pistolazo y listo ¡Joder! Cómo explota eso ¿Qué te pasa? Que me Debería avergonzarme ¿Cómo? Han odiado los dos Tú que tienes otra cara Tío ¿Pero qué me estás contando? Lo siento Robot centinela Estaba en rojo Hostia tío Hombre En un momento No me estaba atacando Pero yo también estaba oculto Casa de caos Hey No Nah Nah Propiedad privada Todo lo que tú quieras Yo paso No han odiado eso Por comerme los huevos ¿Qué pasa? ¿Que no me vas a venir ahora conmigo? ¿No me vas a seguir? Me he odiado tanto Sí Tengo entendido No quiero que me lo confirméis ¿Vale? Pero tengo entendido Que si hace Muchas cosas negativas Que no le gustan A tus seguidores Si hace muchas cosas Que no le gustan Acaban abandonándote O no quieren ir contigo No sé ¿Qué es lo que tienes que hacer Para que cambie? Voy a intentar Reventarte la pierna Criticazo Tush ¿Y no le doy? ¿Te va a quedar en el agua? Pues no va a ser muy difícil El enemigo ha mutado Qué lástima Qué lástima que no le hayan salido Aletas Para poder nadar ¡Oh! Está caidito Ahí estamos Y la cabeza Bien quieta Sin problema El truco de esto Es no morir Me gusta mucho Dicón El truco Vámonos Lo hemos pillado Lo hemos pillado Lo hemos pillado Y yo que está cayéndose ¿Qué estás contándome? Hay que rescatarle Mira aquí No desaparezca Por Dios Ven conmigo Te estoy viendo Plasma Rifle ¿Plasma? Añade 10 puntos de daño energético Y se puede hacer gelatina A los enemigos Vamos a visitar Ya que estamos Ticonderoga A ver ¿Qué es lo que es esto? Porque Yo escolté a un synth Creo hasta aquí Con el tema del ferrocarril Pero no llegué a ver Es que es lo que era Requiere un terminal Un terminal Debería abrirla Un terminal Debería de estar Más aparente Vamos a coger el ascensor Entonces Hey, what's up, men Agente del ferrocarril Guay, guay Está el tío Haciendo químicos ¡Eo! Armas y balas La arma balística Hace 5% más de daño Crítico Forma permanente Eso para mí Ha merecido la pena Y el globo antiguo También que tiene corcho ¿Y el corcho para qué vale? Para hacer material ligero Y que nuestra armadura Pese menos De repente Esto se ha convertido En un viaje Que ha merecido la pena Y las bolas de béisbol También tienen corcho Delujo Despertador Wake Master Tiene nombre propio Te lo voy a robar, ¿vale? Básicamente Acabo de matar a este hombre Porque sin despertador No va a despertar nunca Pero ese soy yo Un asesino de sangre fría Hermano ¡Me voy! Por aquí he pasado yo Aquí había un montón de... ¡Otra vez ha cambiado nota! ¡Qué bueno, Deacon! Que aquí había un montón de saqueadores Normales y corrientes Esto era como un puesto de seguridad Yo estuve cruzando Hacia un sitio No sé ni siquiera Si está incluido En un episodio o no Porque he grabado tanto Y he recortado tanto Que no está incluido En la serie Porque es un poco repetitivo O un poco simplemente aburrido En mi opinión En aquel momento En el que hice el vídeo Eso cosa cambia A diario Pero eso Que había un montón de gente Por aquí Que yo maté Y ahora no está Porque ya las he matado Vámonos por arriba Supongo No sé cómo Ah, es verdad Había un ascensor Pero no sé cómo se llamaba El tema es que hay que tirar para allá Subir por allí Y ese cable Tiene un ascensor Y yo ¿Cómo te cambia así de rápido? Encéñame tus maneras Esto no lo hice Cuando yo pasé por aquí Maté a todos los notas Vi que aquí se le podía dar un botón Y llamaba Llamaba a esto Y digo Lo voy a dejar Que no quiero avanzarme más Porque estaba de paso Yo creo que fue un día grabando Que crucé todo esto Y seguí para allá Para el noroeste ¿Sí? ¿Y aquello qué es? Es el estadio Aquello es Diamond City Para mí que es hino Están iluminados por la noche Y aquellos son como los palcos No sé A mí me encanta el mundo Este juego Ticón Ahora ha pegado un salto Igual que te cambia ropa Hijo Por entonces la misión Básicamente la tenemos hecha Pues ya los maté Es un poco lo que me da palo De... No está hecha Vale No está hecha la misión Vamos a apagar las luces Y vamos a esperar Que el peligro se vaya ¿Ves tú? No hay cojones ¡Ello! ¡No dispares! ¡Oh! ¡Desarmado, baby! ¡Oh! 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 ¡Jude! ¿Con tu rifle corto de combate? Tienes rifle corto tú ¿Eh, chulado? Quería echarme huevo Con un rifle corto, hermano Con dos manos Hay que cogerla Aquí se instala esto O sea que es básicamente Lo único que hay, ¿no? Misil, celos de fusión Pues listo Ahí está la deco Mira a ver también Si la coloca una milla más chunga En un tablón Con un ladrillo al final En un bloque de cimiento Con un bloque de cemento Gilipollas Cimiento ¿Ya está hecho? Eres un máquina, tambor Ahora llegué a algo ¡Ello! Que has ido durmiendo aquí los dos Tomé en el trabajo Hola Mila está emitiendo Un montón de información Se levanta el tío A primera vista La atmósfera parece normal Pero voy a analizar bien los datos Ya he preparado otro sitio Para aparcar uno de mis juguetes Si tienes tiempo Tom, ¿va a dar mucho por culo? ¿Otra Mila? Verete, acampamento Kendal Bueno, vamos a hacerle Unas cuantas, chaval Es que quiero que me dé algo Porque me ha dado algo Lo sé Pero claro Fortalecido Esto creo que me ha dado ¿Qué dices tú? Gracias Pero me estás llenando el inventario Otra cosa no me estás haciendo Ve, señora Gallas Artillero Esto sale en rojo Como me vea y me mate Me enfado Que antes maté uno así No, no lo mate Que odiamos eso Y yo, ya está Supongo que tendremos que entrar aquí Y subir hasta arriba Y poner la antena Que digo que las antenas Supongo que habrá que formar una red Con una no valdrá Es como suelen funcionar estas cosas Los satélites y tal Pero Recluta Artillero Esos en mi pueblo son malos Así que les voy a matar Perdóname Si no tengo que matarle Está haciendo el pobre de comer Me da lo mismo Vamos a cambiar nuestra Pistolica De 10 milímetros Criticaso A chuparla Podríamos haberle metido 20 tiros Si queremos Pero con uno no vale Este es el ninja pistolero Hermano Que en realidad El rollo invisible ayuda Pero tienes que estar quieto O sea que ayuda Para algún tiro que otro Ya está Una maquinita de estas Que nunca funciona Mira, mira, mira ¡Ey, la tarta! Yo Tenían a Minutman aquí Chaval A Minutman En general Tenían a Minutman aquí Vaya bonito ahora Por mucho que Preston Es un pesado Que nomás quiere que ayude gente Uh, nadie Ahí no Y tú sabes que los asaltrones Son chungos, ¿no? Digo por si no lo sabías Dale, pichi, dale Dico, quítate del medio Queda mucho por culo ¡Tush! Cuidado con los asaltrones Cuidado con los asaltrones Que tocan mucho Los cojones A ese no pasa nada Si lo matamos, ¿no? Ya como que está Encendiendo el hijo de puta Por Dios Por Dios Que va a explotar Hostia, explosión Que ha hecho He visto alguno que otro Por eso no me ha pillado Uh, el primero que veo Dios, que locura Pero Sigue siendo muy chulo Chicle Bueno, no llamo la tartera De Volte Que es un huevoquinde Básicamente Hostia, que niño más feo Escúchame, ¿de cuándo el niño Tiene cabeza de adulto, tío? ¡Qué puto miedo! Con el biberón puesto, Kemi Esto lo ha tenido que hacer alguien Esto lo han tenido que poner así Tú imagínate lo que es la escena Es niño, chaval Estación de centro médico norte Yo voy a venir para aquí Que es lo que tengo que instalar Y a pusharla Ah, no ha pillado el sensor, chulo Pero tío, que soy tu amigo Soy tu seguidado Te estoy intentando ayudar, hermano Tenemos un objetivo en común Que te calles Que te he dejado tirado Y aparece ahí Como si la acabara de invocar En el Dark Souls Qué guapo está esto, ¿no? Hostia, qué bueno Esto es un helicóptero Que se ha estancado ahí en el techo, chaval Probamos ahí con cuidado Que esto tiene una pintaza Esto es Como el final del Mass Effect 1 Pero en miniatura Tú te puedes pegar unos cuantos tiros Hostia ¿Quién ha disparado verde, loco? Chaval, va a cuidar Oh, hay un buen Fuck ¿Qué hay por ahí arriba? ¡Au! 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 Oh, me gusta, digo Me gusta Dios, creí que te habían matado Loco Comandante artillero En una serva más dura Vete a la mierda A mí no se me pone dura Con eso No, que no se me pone dura En general, quiero decir Estoy invisible ¿Qué me estás contando, tío? ¿Ves lo que digo? Esto no está para nada roto, niño ¡Uu! ¡Ahora lleva esto! ¡Ahora es súper fácil! ¡No! Mira, vamos a darte un par de nebracicos Y a chuparla ¡Uu! ¡Babies! Estaba aquí delante en nota ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Woohoo! Le podemos dar núcleo Se lo podemos joder, supongo ¡Oh, roto chulo! Ya no tienes armadura Y yo me voy así Y me subo por aquí arriba Y ya no puede darme Ni tu amiga Porque está muerta No me mate, por favor Que estaba rapeando muy bien Soy el mejor Te pongo a 100 ¡Ello! ¿Me puedo esconder? Así, muy fácilmente Porque no puedes subir Sí puedes subir Puedes subir sin un problema Tiro, tiro, tiro ¡Ello! ¿Ya no sabes que estoy aquí? ¿O sí sabes que estoy aquí? ¿Por qué no eres tonto? Como la gente dice por internet Que son los enemigos en estos juegos ¡Oh, mira! Le pega un tiro y se olvida a ti ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fácil juego! Estos juegos son una mierda Ya no son los juegos que eran antes Son una mierda Para... Son una mierda Loco, pues yo no puedo engañar Esto es muy bueno Tonto ¿Te cuesta una mijita putada? ¿También está invisible? Pero bueno Gajes del orificio ¿Dónde está, hermano? ¡Mierda! ¡Dico, lo siento! No te he dado siquiera ¡Hua! ¡Uh! Eso te ha dado lío, hermano No voy a recibir nada ¡Ush! ¡Ush! Los que no se pueden apuntar Con el VAT La... Las granadas Y los proyectiles Creo No he conseguido hacerlo Y yo, se te está cayendo La armadura, Caso ¿Estás bien? ¿Quieres un poquito de ayuda Con algo? ¡Mmm! Vamos a gastar munición ¡Vámonos! ¡You're dead! ¡Deja de tirarme, Caso De tu armadura! En nota Se le puede... A esta gente se le puede hacer muchas cosas Si tuviera lo de robar Que no lo tengo subido Pero la habilidad de robar Si la tienes subida Te puedes acercar por detrás En sigilo Robarle el núcleo ¡Pum! Se tienen que salir del traje Porque sin núcleo de energía Núcleo de fusión No funciona Blancs Láser de armadura Y mira el rifle de plasma Este creo que es el primero Que nos encontramos ¿No? De plasma Ahí se queda eso Eh... Hay que subir De alguna forma Por aquí Hostia chaval El escáner Que miedo da esto Con esta luz Una persona muerta adentro Tú imagínate No Te vamos a intentar curar Por eso te estamos haciendo Este escáner Para ver lo que pasa ¡Bum! Cae una bomba atómica Pues ya estás curada Para siempre Vamos a escuchar La holocita de Bonnie No sé quién será Alguien que trabajaba En el hospital Wayne Le dejo este mensaje A Marcy Por si vienes a buscarme Aunque rezo Porque no lo hagas El ejército Se apoderó del hospital Y en la ciudad Todo se ha ido A la mierda Aquí todo Va Va mal Wayne Todos los días Muere gente Y la mayoría de las veces Solo podemos mirar E intentar Que le sea Algo llevadero Una de las enfermeras Me contó Que oyó Una señal de mal Que podía ser tuya Y de los chicos Bien No sé Si será cierto Que Sigues ahí fuera Pero Hemos encontrado Una forma de salir Y voy a buscarte Hostia chaval Que triste Que triste Ahí Me he encontrado también Un par de grabaciones Así El ratillo Que he estado jugando yo Por mi cuenta De familias Que se Tenían Que ir Se separaban Que si la mujer Estaba por ahí Ayudando Y se queba Al padre Con los niños Lo típico Del niño Que tiene que irse Y no puede Volver a tiempo Por su peluche Como muy típico Que se ha hecho Muchas veces En las pelis En este tipo De escenarios Pero Aún así Sigue siendo muy fuerte Escucharlo Estás de cachondeo Que la serie Pero de repente Le ves una Gravedad Chunga A lo que estás Haciendo Al lugar en el que estás Le da un toque No súper agradable Pero Que también Lo asienta Como mundo Uy Hemos llegado arriba Lo que ahora va a haber Que Mata a alguien también Hostia que bien Os lo tenéis montado Aquí ¿No? Vuestras drogicas Vuestro dinero Vuestras minas De fragmentación Vuestras buenas Vistas Que guay Encima del hospital No es de los edificios Más altos Pero es Ah y aquí está Otra cosa que me mola Mucho El detalle Dentro se veía Como estaba algo Estrellado Y si te sales Por fuera Se ve también Ese mismo helicóptero Un buen detalle Lo que lo convierte En un diseño sólido De nivel Detalles que se agradecen Vamos a colocar a Mila A Mercedes Como yo le llamo Y Esto para donde nos lleva Oh para abajo Me gusta Pam quiere hablar contigo Está ahí atrás Pues Pam se puede esperar Un segundito Tom Ya te he puesto eso Muy bien Otro Mila colocado Y más datos aún Siempre nos vendría bien Colocar más Mila Si te interesa Dame algo Silenciado Es que no me dejan leerlo Tío Podríamos seguir instalando Cosas de estos Para este tío Pero creo que lo haré Yo ya un poquito Fuera de cámara Habéis visto lo que es Es matar gente Instalar antenas Y Pam me estaba buscando ¿Quién coño es Pam? ¡Pam es aquella! ¡Oh! ¡El robot! ¿Qué quería Pam? ¿Qué quiere? Aumentar la eficiencia Del flujo de tráfico De SINZ El riesgo De que la organización Se vea comprometida Aumenta a diario Solución Hay que establecer Un nuevo centro De distribución Un centro De distribución ¿Eso qué es? La organización Ferrocarril Llama a los centros De distribución Escondites Un lugar Donde se guarda A los SINZ Para dirigirlos Luego a salvo Por la región Conocida Como la Commonwealth Comenzando Detalles De la misión Pacifica El lugar Objetivo Fortifica La posición Para proteger Activos Actuales Y futuros Del ferrocarril El nuevo centro De distribución Se llamará Escondite Mercer Buena suerte Ok Tiene toda la pinta De que también Asegura el callejón Del abarcado Y usa el taller Esa creo que ya El callejón del abarcado Lo ha asegurado Y dame Ese globo Que tiene Corcho Baby Pues otra misión Que podré hacer Fuera de cámara Porque ya digo He llegado a un sitio Matar a lo que haya Y ya está Misión hecha Está guay Para darte algo Que hacer Y es realista En el sentido De que si tú estuvieras Luchando aquí Por la resistencia Por el ferrocarril Por lo que sea Querrías controlar sitio Controlar sitio No es una misión Una aventura nueva Es lo mismo cada vez Llegar Y controlar ese punto Pues ya lo que hay que hacer Es ir a Ver a Vergil Y Y seguir un poquito Con la historia principal Y ayudaré yo Mientras fuera A la gente del ferrocarril Eres un máquina Eres Lo tuyo es carnaval Todos los días del año En serio Eres lo mejor Más allá de los días del ferrocarril 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 Gracias.